Ah, caray, que mierda esa vuelta aquí arriba Y también porque soy mi tercera persona, mi primera persona, ¿no se entiende? Bueno, me voy a suicidar, me voy a suicidar ¡Wooow! 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 Es que no tengo todo en YouTube, es que no tengo todo en YouTube, YouTube está en su nuevo Y estamos en el Minecraft, actualizando ya por fin el Minecraft Con esta llamada Tu31 Que trae varias cositas, como por ejemplo, los bloques de slime Que te pueden amortiguar de una caída grave En el trato yo soy increativo Mira, si yo es carácter en sexto Pero lo siento, fallo técnico, fallo técnico Estuve 3 días preparando el episodio, ¿no es muy bien? Bueno, este, han puesto lo que son la puerta de acacia Y la puerta de roble oscuro Y a andar que Perú Esa, bueno, esa ya estaba Porque pues, este, esas son de una actualización Ya, este, medio digital Pero lo que, antes no, había un bioma en encontrar el roble oscuro Y la madera de acacia Ahora ya lo hay Este, ordenación general que estoy, no sé si existe o no No me lo generaron yo, ¿no? Y pues con el, con el roble, con la acacia Con la madera de roble, roble oscuro Hacen los tablones de roble oscuro Con los tablones de roble oscuro Hacen esta puerta que parece una barra de chocolate Y también, este, déjenme tiro esto Es, hay mierda Ahora, miradla Vamos a miradla Bueno, y también han puesto la opción Este, varias, este, más, flores Como, por ejemplo, azul, es azul Girasol, es un mejor como que se llama Este, la rosa y rosal Y varias cosas como tulipanes de colores Este, es un mejor como que se llama Y pues ya aparecieron Nada más el diente de león Y la rosa Creo que miran la rosa si mal no recuerdo Y también han puesto la opción Nuevos bloques Como, por ejemplo, esta que es Ay, güey La, este, graba Creo que no es donde se llama esta Y que crea muy bien como piso Y también han puesto lo que es, este La león vuestra pulida Esta creo es la No, esta es la El granito No, creo que este es el granito Sino, también creo que este es el granito Que este parece a lo que es el guijarro También no puede ser el granito pulido Este, creo que es la El diorita Y el diorita pulido Este es el Ay, no, como se llama este Que, esto, eh, estos dos La, el granito y la diorita La diorita es el granito Este, es el granito Ah, como sea Bueno, es el granito Y este que parece Graba Se puede encontrar lo que son Así, caminando en una montaña X o con menos Y también han puesto lo que hay en las computadoras Son templos submarinos O sea, estoy Fuera del agua Y se puede encontrar lo que son Estos Que son, este Prismas Este, lumbrantes Como se llaman El prisma Y el prisma oscuro Que, pues, están Están, están Están chidos Y Las, este, ovejas Que, obviamente, ya estaban Pero Ahora Se sueltan Lo que es El, el cordero crudo O sea, su, su carne De las ovejas Ahí está Están tirados La carne de las ovejas Ya se la suelta por fin Algo que Hací en computadora En lo personal Yo quería hacerlo Porque era como Ah, mira, está bueno Estoy caminando solo en el Minecraft Y este, que no me da nada Mierda También puse lo que son Bonnys O lejos Y Pues Estos güeyes saltan Quieren escapar los putos Ah, mierda Los puedes matar Mierda Es el que es uno No No, ya Aquí Cuando los matas Te sueltan Lo que son Este Su Su Puedes Te puedes sueltar Su pata Su piel Y, pues, su Su carne El conejo Cus Lo puede cocinar A conejo Cocinado Lo que está aquí Es el de ¿Cómo se llama? El de la oveja Y también Pues En las pinches Fortalezas Estas Hay mierda De esa Precio ¿Veis? No voy a tener que volver a hacer Hay mierda Está Lo que es El guardián Estos estúpidos De un ojo Que con su ojo Te violan Mierda 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 No te vayas No te vayas No te vayas No pueden estar Bajo Buscan muy rápido El agua Creo Sí, miren Mierda Con su ojo Te violan Son como Te desmejaban Miren Y como bien Te suelta El fragmento De prisma El fragmentito De prismita Y también Te puede soltar Lo que es Este Los cristales De prisma Mierda Ok Déjenme Configurar Esto Just Para que Sepan Como Los que ocupan Esta creación Para hacer El Mierda No Para hacer Lo que es El brillante Ese Vamos a utilizar Lo que Mierda Vamos a utilizar Lo que es El Prisma Este El cristal Los cristales De prisma Los vamos a poner En forma De X Para hacer Lo que es El faro Ese De prisma Y bueno Es que Van a poner Este Lo que es Los cristales Para hacer La Linterna Marina Para hacer Para hacer Lo que es La otra Como se llama El prisma Oscuro O si se llama Van a Los ladrillos De prisma Van a Utilizar Lo que son Van a llenar Todo Como ya vieron Ay se me voy a poner Esto Son todo Para hacer Estos ladrillos De prisma Para hacer Prisma Oscuro Creo que era Así Me acuerdo De prisma Si me acuerdo De como era Todo Es el sol Era En forma De bloque Para hacer El prisma Así Normal El prisma Así Con Como si fuera Un bloque X No sé De todos El primero Es que hacemos Que hago una review Para hacer Creo que Creo que Era así Para hacer El otro Como Este es El ladrillos De prisma No me acuerdo Como era El otro El último Que Es un Ok No me acuerdo Como hacer Este No me acuerdo No me acuerdo Como era Y bueno También Han puesto Lo que son Este Nuevos peces Como lo que es El salmón Salmón Mierda Mierda El salmón Pez globo Y pez payaso Con estos podemos No sé Muy bien Cuál es cuál Pero podemos Hacer lo que es Este La porción De salto Que como ven Pues nos Da Incluso Desargo Como a Javi En Cualmejo A su necesidad De usar uno Y si se ve Que es muy grande La diferencia Y la de respiración En el agua Este funciona Igual que el casco De afinidad Acuática Nada más Que este Si es un casco De afinidad Acuática En esa parte De la porción Que dura Mucho más El efecto Y algo Que me gustó Mucho Que la verdad Yo ya esperaba Que lo pusieran Yo ya quería Que lo pusieran Más bien Lo que ya lo vieron Y es El soporte Para armaduras Como se craftea De la siguiente manera Este Van a ocupar Lo que son Palos Voy a ocupar Vamos a agarrar más Vamos a hacer más ratito Eh Van a ocupar Lo que son Este Losas Ahí Las losas Lo que son De losa De piedra Y van a Craftear De la siguiente manera Van a poner En forma De Mira En forma En forma De T Y En los Coseos De abajo Mira No las Voy a agarrar Más Donde Las losas Este es un fallo Técnico Que no recuerdo Muy bien Como se ve Las losas Yo la Que era Una En la parte De abajo Que no En forma De X No recuerdo Mmm Ok Ya 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 Estás Estúpido No Ok Este Perdón Esto es que Es una fallada Técnica Este Es Gracias Al Vario Por ejemplo Como Voy a hacer Transición Bueno Aparte Que No recuerdo Si aviso Este intento O no Pero Este En serio Es este En forma De una T Chiquita En la mesa De casteo Y Los costados De abajo Poner Este En el De medio De abajo Este Bueno Este Dejen Les muestro Esa es la forma En la que Te castean Y dirán Este Daque Pero Ahí no hay nada En lo En lo En esa Podreta De crear Y es que Es así Amigo Aunque no lo creas Es así No se ve nada Es como No se Fantasma Pero Es muy Cool La verdad Que yo si lo esperaba Me Cuando me enteré De eso Era Dije What the fuck Y también Este Dirán No 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 son solo Bloques También Sino que Ahora El La piedra Musgosa La podemos Crear En nuestro Inventario Como vieron Y si no Pero voy a repetir Conta Guijarro Y con Enredadera Con enredadera Vamos a ponerlo Donde sea Pero tienen que ser Juntos En uno De los Y ya podemos Craftar Lo que es La piedra Musgosa Antes Era Si quieres poner Tu piso De piedra Musgosa Tienes que Ir a una Cueva Buscar Un spawn Buscar Dragón X Ahora no Ahora la puedes Craftar Tu Igual Es lo mismo Con el ladrillo Este La puedes Craftar Tu Nomás Que con Si 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 mal No recuerdo Carro Piedra Y Bueno Pues Este Aparte De Lo Ah Que sea Ladrillo De piedra Bueno Pues Lo que es El ladrillo De piedra Y Ya Aquí Follos técnicos Follos técnicos No hay que No pueda salir De hecho Eso lo vi Hace ratito Que estaba Jugando Y Podemos Hacer Lo que es Ladrillo De piedra Musgó Únicamente Con Un ladrillo De piedra Y En Las Enredaderas Ahora Ya Es Fácil De Captar Todo Ya No Mucho Problema Como Antes Igual Era Tener Que Ir Buscar Un Pockin Pound Ahora Incluso Para Mi Ya Va Ser Más Cómodo Que A mí Me Gosa Mucho La Piedra Y También Han Puesto Lo que son Aparte De Las Fortalezas Marinas Que Tú Nos Puedes Enseñar Han Puesto Lo que son Los biomas Han Puesto Lo que son El Bosque De Ese De La Bosque De Roble Bosque De Roble Oscuro Que Son Tan Muy Gruesos Y Han Puesto Lo que son El hielo También Este Hay un Uno Que Tiene Todos Los Biomas Como Vean Este Hay un Bioma En el Que Está El Hielo De Estructuras De Hielo Y Están Con Este El Hielo Compacto Este Se Es Un Poco Más Claro Más Bien Más Este Menos Transparente Que El Hielo Creo Que Su Función Es La Misma Pero A ver A ver Si Funciona La Misma Queda Como Decoración En el Mundo Y Bueno Este Ya Eso Es Todo Ese Es Nuestro Primer Review Que Hacemos Bueno Que Hago Yo Iba A Estar Hero Conmigo Pero Lamentablemente Ya No Se Pudo Y Bueno Pues Este Denle Like Si les Gusto Si les Ayude Informarse Un Poco Suscríbanse Este Ay Mira Es un Cerdo Aquí Muere Suscríbanse Denle Like Suscríbanse Comenten Compartan Este Red Están Acá A 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 Gracias.